Hola señorita, buenas noches, por favor un platito de chunyuli Uy que rico, calientito ¿Saben por qué estoy aquí? Bueno, porque quiero revelar los prejuicios que hay sobre las comidas con hombres quichuas Como este plato tan rico que es el chunyuli Y bueno, con la atención de la señorita, pues en tanto acompáñenme a ver qué opina la gente Chao, chao Pégate chunyuli, ve Esa cosa, no me gusta ¿Qué? ¿Sabes qué es chunyuli? No ¿No sabes? ¿Has comido tripamix? Ah, sí Las vísceras del ganado ¿Tripa de ganado? ¿Chunyuli? No ¿Qué es chunyuli? ¿Has comido tripamix? Sí ¿La tripamix qué es? ¿Ha comido chapucamya? Chapucamya, o sea, claro, eso es de esos de kukabis, ¿qué dice? No No ¿El tostado? ¿El tostadito entrebarado? El tostado con mote Toda mezcla de granos así ¿Qué es chawarmiski? ¿Sawarmiski un penko, pues? Es una bebida que sale del penko ¿El chawarmiski se me mató? La pregunta ¿La aguita dulce que sale del penko? La verdad, no, no, no he probado ¿Un bebida tradicional? ¿Una bebida? ¿Ustedes saben qué es chapucamya? No saben Chapukamya es la mezcla de granos tiernos cocinados que se sirven sobre la pachamama. ¿Tampoco saben? Es el néctar del penco. ¿Tampoco? Para los que no saben, ¿Qué prefieres entre un chunyuli y una hamburguesa? Bueno, personalmente, un chunyuli. ¿Por qué? Porque me gusta. La hamburguesa tiene muchos carbohidratos, creo que el chunyuli, porque es carne, proteína. El chunyuli prefiero, me gusta mucho. La tripa, misker. ¿Por qué? Porque es más saludable para el estómago, dicen. La verdad me gusta el hamburguesa, porque el chunyuli no... El chunyuli. ¿Por qué? Porque tiene su... yo creo que tiene algo de decir, algo de contenido en vitaminas, no sé, en algo, ¿no? O escucharon, vitaminas. Porque la hamburguesa, más que todo, es una comida más rápida, chatarra. El papi pollo. ¿Por qué va? No sé, porque es rico para mí, no sé. ¿Sawarmishki y azúcar, qué prefieres? Bueno, el sawarmishki, pues, porque es natural. Sí que somos bien vivísimos para comer, ¿no? Preferimos la comida extranjera y que hace daño, y la comida que es saludable y es nuestra. No comemos, porque algunos tienen nombres en quichu. Bueno, niñas, ya déjense de cosas. Péguense musaguita, chuchuca, chuchuapi, jabascalpu, yagualocro, morocho, champús, machica, uchujaku, mutipila, musaguita, fatalusi. También hay chuchuapi, también hay chuchus con tauri. Entonces, esos salen más ricos. Es nutritivo comer chunyuli. Dicen que es bueno para gastritis, me dicen. Recomendó mi doctor que debo comer la tripa mishki y entonces mi estómago, las paredes de mi estómago van a fortalecerse o algo así. ¿El doctor te dijo eso? Sí. Escuchen, es receta del doctor. ¿Un chapucanja o un papipollo? El chapucanja. Viene del campo y en el campo hay que, casi por lo general en nuestro campo no utilizan lo que es químicos. Deberíamos nosotros fomentar a nuestros hijos para que puedan comer res y no hamburguesas ni papipollo porque es más grasa que alimento. Sabemos que es un plato muy bueno, incluso lo recomiendan médicamente para lo que es la gastritis incluso. Hora de abrir el pico se ha dicho, yo les dije, yo les dije. Todos sabemos, los médicos recomiendan comer comida tradicional, no hamburguesas, papipollo, papicarne. Oyeron, sí oyeron, o prefieren enfermarse. Ay, déjame comer ese picho.